Bienvenidos a MX Tech México, yo soy Mr. MX Tech y el día de hoy tenemos un nuevo video hoy vamos a hablar acerca de los Sony 1000XM3 estos audífonos son de la gama más alta de Sony los estoy utilizando durante un mes continuo de lunes a viernes por al menos 5 horas en diferentes escenarios así que hoy les voy a decir los pros, los contras y por supuesto lo más importante es si aún creo que valen la pena o no así que no se vayan, vamos a comenzar Muy bien, antes de comenzar a hablar acerca de los aspectos positivos y negativos acerca de estos Sony 1000XM3 vamos a repasar un poco los detalles técnicos estos audífonos son de la gama premium por parte de Sony y si los considero premium porque inclusive traen un precio premium en México tienen un precio aproximado de 6500 pesos hasta 7000 pesos al menos ese es el precio en el que yo los he visto en el resto del mundo los pueden encontrar de 250 dólares hasta inclusive 300 así que todo va a depender donde los compren pero aún así es un precio bastante alto no es económico y por ese precio la marca te está ofreciendo diferentes cosas las cuales yo considero muy buenas entre ellas la mejor cancelación de ruido de la industria la verdad es muy potente de igual manera tiene controles táctiles tiene NFC para conectarse viene con la aplicación de Sony para inclusive ajustar los niveles de cancelación de ruido para que sea cancelación de ruido inteligente, ambiental tiene múltiples funciones así que por ese precio estás recibiendo realmente lo más moderno en audífonos de igual manera tienes un cargador de tipo C lo cual muchos audífonos todavía no tienen así que en ese aspecto Sony te está dando bastantes cosas por tu dinero muy bien ya hablamos acerca de los aspectos técnicos ya saben que pueden ofrecer estos audífonos les di todo lo que dice en papel pero los usé durante un mes entero de lunes a viernes durante 5 horas por lo menos cada día les voy a decir cuál fue mi experiencia en esos días vamos a comenzar por los aspectos positivos de entrada los audífonos son extremadamente ligeros la verdad es que no pesan en lo absoluto son sumamente cómodos los traje 5 horas sin siquiera cansarme la verdad no me generaron casi fatiga en los oídos, en la cabeza, en ningún lado los pude utilizar durante múltiples horas sesiones bastante largas sin ningún problema otro aspecto sumamente importante de estos audífonos sin duda es la cancelación de ruido la cancelación de ruido es de lo mejor que pueden encontrar en la industria eso es indiscutible ya sea los quiet comfort o estos realmente es una pelea muy muy pareja pero sin duda es del tope es lo que está ahí arriba y es de los que mejor ofrece cancelación de ruido durante el tiempo que los estuve utilizando es sumamente potente en la oficina son sumamente envolventes porque te puedes concentrar en tu trabajo sin tener que estar escuchando a las personas que tal vez tienen llamadas a un costado están platicando inclusive en algún lugar ruidoso donde estén gritando aísla la mayoría de los sonidos obviamente por la cancelación de ruido activa no vas a poder aislar todas las frecuencias siempre van a funcionar de mejor manera con frecuencias continuas eso se refiere por ejemplo a aire acondicionado o inclusive turbinas de avión otro aspecto sumamente importante es la calidad del audio la calidad del audio si ustedes me preguntan es lo más importante en los audífonos por supuesto y estos audífonos no van a decepcionar en ese aspecto pero tal vez no sea para todos ya que tienen buenos agudos muy buenos medios también pero sin duda alguna también prevalecen un poco hacia los bajos eso es muy importante porque si los van a utilizar con una computadora no van a tener acceso a la aplicación de Sony la aplicación de Sony es fundamental para tener una mejor experiencia con ellos ya que tiene diferentes optimizaciones entre ellas utilizar la cancelación de ruido de manera inteligente dependiendo que tanto ruido haya para que sea ambiental tiene múltiples funciones inclusive puedes darle la función en el bluetooth para que favorezca la calidad de audio o una mejor conexión obviamente si favorece la calidad de audio vas a tener que estar más cerca de tu celular pero vas a obtener mucho mejor sonido y si quieres favorecer una conexión mucho más estable no va a importar si estás un poco más lejos de tu celular a final de cuentas no se va a cortar la señal y se van a escuchar bastante bien eso no quiere decir que el audio sea perfecto durante algunas ocasiones me encontré inclusive yéndome a la aplicación de Sony para bajarle un poquito a los bajos ya que sentía que ensuciaban un poco los medios y los agudos cuando era una canción demasiado profunda así que si los bajos eran extremos en una canción los tenía que moderar un poco con la aplicación la verdad sentía que era un poco más de lo que se necesitaba así que en ese aspecto estos audífonos siempre intentan favorecer hacia los bajos estos bajos son meramente acústicos así les llamo yo porque son bajos reales inclusive se alcanza a distinguir muy bien la separación de instrumentos con estos audífonos puedes escuchar cuando alguien está atrás está en un costado obviamente todo esto va a depender también de la calidad del audio que estés utilizando lo probé con formatos como FLAC y también como MP3 que es mucho más básico y la diferencia era enorme cuando utilizabas formato FLAC se escuchaba increíble la verdad la división de instrumentos es excelente especialmente para unos audífonos con Bluetooth ya que no son de estudio y no tienen cable la mayoría de las veces si lo puedes utilizar pero ahorita vamos a hablar acerca de ese punto pero sin duda lo que más importa con ellos es obviamente el Bluetooth y en ese aspecto tenían una calidad de audio excelente ahora que estamos hablando acerca de las oportunidades que tiene con el audio vámonos a los aspectos negativos el principal aspecto negativo y es indiscutible de estos audífonos para algunas personas puede ser importante para otras no pero se los tengo que mencionar para mí era muy importante son los controles táctiles los controles táctiles son una pesadilla si ustedes me preguntan no son nada intuitivos la verdad es que si se te mueve tantito el audífono en lugar de estar subiendo y bajando el volumen estás cambiando de canción o si te tardas un poquito de más le estás poniendo pausa estás activando el asistente al no tener esa sensación física de lo que estás presionando la experiencia es muy sucia la verdad no me agradó en lo más mínimo algunas ocasiones inclusive me encontré con que los audífonos hacían lo que querían especialmente durante condiciones climáticas como humedad y frío ahorita en donde yo vivo en la Ciudad de México hay extrema humedad está lloviendo muchísimo y también está empezando a hacer un poco de frío así que en esas condiciones los audífonos la verdad no trabajaban a su mejor manera y el control táctil es espantoso es un aspecto completamente negativo que no me gustó de estos 1000XM3 otro aspecto negativo que siento que es algo importante sin duda es la calidad de los materiales no me malentiendan son bastante resistentes para ser de plástico se sienten bien no crujen pero creo que por el precio simplemente no deberían de ser de plástico deberían de tener partes mucho más resistentes como de metal o algo por el estilo inclusive aleaciones de aluminio algo que te haga sentir un poco más premium en el producto ya que si se sienten bastante ligeros y no hay manera en que no sepas que esto es plástico y por el precio creo que si deberían de tener un poquito mejor calidad de armado el último aspecto negativo va a ser un pro y un contra un pro es que puedes utilizar un cable de 3.5 con ellos la verdad es que funciona bien no se escucha mal pero sin duda alguna los audífonos se escuchan muchísimo mejor simplemente por bluetooth así que por alguna razón la experiencia con cable no es la mejor así que si ustedes creen que van a obtener pues una experiencia de audífonos de estudio al conectarlos por cable porque tal vez dicen no pues el bluetooth puede tener un poco de desfase la calidad del audio se puede perder tienen toda la razón eso siempre es un hecho con ondas de radiofrecuencia como lo es el bluetooth pero estos audífonos al tener 3.5 en teoría tal vez te podrían dar una mejor experiencia no es así la experiencia es mucho mejor a través de bluetooth están mucho mejor optimizados con eso y de igual manera estos audífonos siempre van a funcionar mejor con un celular así que si los quieren para la computadora no tienen la experiencia de la aplicación de Sony la aplicación de Sony es esencial para tener una experiencia pues realmente buena con estos audífonos así que si los quieren para la computadora nada más creo que deberían de contemplar otras opciones si los van a utilizar con el celular si viajan si los van a utilizar realmente para ese propósito creo que están bastante bien ¿para quién son estos 1000XM3? estos audífonos son para alguien que quiera una experiencia de audio bastante buena que quiera una experiencia excelente para cuando esté viajando que quiera cancelación de ruido en la oficina que quiera tomar llamadas que los quiera utilizar continuamente como una herramienta para su trabajo para diferentes escenarios y que esté dispuesto a pagar ese precio premium ya que estos audífonos sin duda alguna son un lujo la verdad es que no son necesarios cuestan bastante ofrecen muchísimo por el precio si tienen muy buenas características son de los que más ofrecen en el mercado por el precio así que en ese aspecto están bastante bien aún así siento que estos audífonos son lo mejor que hay en el mercado especialmente en la gama en la que hoy están compitiendo y esa gama es la gama premium de cancelación de ruido ofrecen muchísimo por el precio hay audífonos en el mismo precio que no ofrecen lo mismo que estos así que me siento bastante cómodo recomendándolos si los aspectos negativos que les mencioné no son importantes para ustedes no lo duden no los van a decepcionar estos audífonos les van a encantar si van a pagar un precio alto por ellos pero van a recibir muchas cosas a cambio así que sin duda después de un mes me siento cómodo dándole el sello de recomendación nuevamente a los Sony 1000XM3 si los quieren comprar les voy a poner un link en la descripción para que los compren ahí va directo a Amazon así que chequenlo ahí voy a poner el precio más barato que encuentre directamente de Amazon muy bien espero que el video les haya gustado realmente si así fue por favor no olviden darle like que nos ayudan muchísimo de igual manera si son nuevos en el canal consideren suscribirse para que no se pierdan todo lo de Mextech México tenemos unboxings reviews tenemos múltiples cosas en este canal y de la misma manera tengo todas las redes sociales en la parte de abajo síganme por ahí para que estén enterados de lo último de Mextech México yo soy Mr. Mextech esto es Mextech México su canal de tecnología nos vemos en la próxima ¿saben? ¿cómo lo digo? audífonos no, no, no